Un chico que viene muy bien, Uruguay Melassi, piloto oficial del S2, estaba en el lanzamiento. Estas cosas nos decían. Con Uruguay Melassi, una vez más en el evento del S2, ¿te siguen apoyando? Sí, por la gracia de Dios están apoyando el deporte este y a bastantes pilotos. Te ha ido muy bien en el nacional este año. ¿Cómo viene tu desarrollo a tu corta edad? No, decir bien este año no me ha venido nada bien porque la primera fecha del motocross, entrenando el sábado, me crió la clavícula y perdí una fecha del campeonato nacional del motocross y el de devolución tierra. Y está, ya ves que hay que ganar todas las mangas. El campeonato ha terminado, pero en Minas ahí, pinchamos, en la primera vuelta pinché, en la segunda manga, la primera la gané por la segunda pinché. Y está, y pude correr, pero tercero, que perdí dos puntos ya, eso mucho para el campeonato que vengo una fecha atrás. Yo me refería más que nada a la velocidad en tierra, que habías estado muy bien, no sabía que te perdiste una fecha. ¿Esto quiere decir que vas a priorizar el motocross o qué es lo que vas a hacer? No, no, voy a seguir los dos a full hasta la última carrera y vamos a ver, porque al otro también le pueden pasar cosas, no sé. O sea, va turnando el segundo puesto de ellos, no es siempre el mismo. Y en velocidad en tierra está, pude quedar segundo en el campeonato, pero está lejos el primero todavía. Falta, falta. La relación con el S2 sigue siendo la mejor, es decir, te sentís muy conforme con la marca. Sí, sí, son impecables los cascos, muy livianos, son, la verdad, son espectaculares. Bueno, mucha suerte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y dejame agradecer a todos los que me apoyan, y sin hecho no sería posible esto. ¿Está? Gracias.